Por la alegría que hemos encontrado en Ti, Señor, por toda Tu bondad, por toda Tu paz, por Tu presencia, Señor, en nuestras vidas, hace cada día descubramos mejor Tu amor, Señor, experimentemos más intensamente Tu presencia amorosa en nosotros. Es que nunca busquemos, Señor, la alegría fuera de Ti. Danos la gracia de encontrarte, Señor, en toda la naturaleza, en todo lo que Tú creaste, Señor. Señor, danos ese don de ciencia que nos permita descubrirte en la flor, en el ave, en el niño, en la nube, en tantas cosas hermosas como has creado, Señor. Es que nunca te dejemos. Derrama Tu espíritu de amor en nosotros. Señor, danos ahora, Señor, Tu luz, Tu verdad, Tu mensaje, con Tus palabras, Señor, en mis labios. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita oír de Ti en este momento. Gracias, Señor. Vamos a detenernos un poco ahora en el capítulo octavo del Evangelio de San Juan. En estas palabras hay algo que debe decirnos mucho. ¿Cómo Jesús, el que un día entró al templo y al que acudió a escucharle todo el pueblo, también está ahora en un templo que somos nosotros? No sabéis que sois templos de Dios. El Espíritu Santo mora en vosotros. Y está presente en nuestros templos, con esa presencia real por antonomasia en la Eucaristía, de la cual hablamos esta mañana. En el templo, en el templo, se sentó y se puso a enseñar. Es allí, en este templo, donde el Señor también nos enseña ahora. Siempre, al pensar en Jesús, recordemos las palabras que tantas veces se han citado de la carta a los hebreos. Jesús, Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. No pensemos en Él como en un maestro que enseñó, pero que ya no enseña. Una especie de Aristóteles, que dio unas clases de filosofía, pero hace muchos siglos. Y ahora están escritas ahí sus lecciones, pero nada más. Ese no es Jesús. Jesús, el maestro de ayer, es el maestro de hoy. Y Él nos enseña en todas partes, pero sin duda el lugar privilegiado para enseñarnos es el templo, es el sagrario. Yo creo que si nosotros estudiáramos un poco la teología de rodillas, Aprenderíamos mucho. Gracias. Gracias. Sina que se convierta en vida. Y para eso, sentarnos a los pies del Señor para escuchar su palabra. ¿Qué sucedió mientras Jesús enseñaba? Que los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. La conducta del fariseo consiste en obrar de una manera muy distinta a como habla. El fariseo es la persona que siendo pecadora se cree justa. Gracias, Señor, dice el fariseo de la parábola, porque no soy como los demás hombres. Porque no soy como aquel publicano pecador, yo soy el justo. El fariseo es el sepulcro blanqueado, por fuera hermoso, una lápida de mármol bonita, por dentro podredumbre. Estos hombres que trajeron a esta pobre mujer eran grandes pecadores, como lo veremos después. Pero ellos no se consideran así. A esta mujer que ha pecado, la traen delante de Jesús, no para que Jesús perdone su pecado, sino para que la condene a muerte. ¿Por qué dicen, dice el Evangelio, que decían esto para tentarle? Porque deber hacer una tentación era un lazo muy astuto. Si el Señor, de acuerdo con la ley de Moisés, ordenaba que lapidasen a esta mujer, pues los romanos lo habrían condenado a él a muerte. Los romanos habían prohibido a los judíos condenar a muerte a una persona, y el que infringía esta ley era reo de muerte por parte de los romanos. Recuerden que cuando toman a Jesús preso y se lo presentan a Pilato, ellos le dicen que según su ley ellos no pueden condenar a nadie a muerte. Por eso le piden a Pilato que lo condene a él a muerte. Ahora, si Jesús decía que no, pues iban a decirle, usted no cumple la ley de Moisés, usted no puede hablar en nombre de Yahvé porque está desobedeciendo su ley. Señor, afortunadamente tiene toda la sabiduría para no dejarse enredar con estas argucias humanas. Como ellos insistían, pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. No contesta. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nadie pudo tirarla, ¿por qué? Porque nadie estaba sin pecado. Incorporándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió, nadie, Señor. Hay en todos nosotros, o por lo menos en muchos de nosotros, una gran debilidad, y es la de ser muy duros con los defectos de los demás, de acusar mucho a los demás, de criticar mucho las debilidades de los demás. Y cuando hacemos estos, casi siempre o siempre, estamos en una situación peor que la de estas personas a las cuales criticamos. Somos muy duros. Y yo creo que tal vez la falta más frecuente en muchos de nosotros es esa. La murmuración, la dureza para tratar a otras personas, la rigidez de nuestros juicios, el estar condenando a los demás, olvidando que nosotros tenemos o esas faltas u otras peores, pero que ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra. El Señor ve como aquella gente toda desaparece, porque se siente pecadora. Alguien dice que lo que escribía el Señor en tierra eran los pecados de estas personas. Es un pasaje oscuro, no sabemos qué es lo que quiere decir. Pero lo cierto es que el Señor sí conocía todos los pecados de estos fariseos. Y de estos escribas, sabía que ninguno de ellos estaba sin pecado. Y que era la manera entonces de librar de sus garras a esta pobre mujer. La mujer levanta esos ojos que debía tener cerrados por la vergüenza, fijos en la tierra, por el remordimiento, y al mirar tiene que decir con alegría, nadie Señor, todos se han ido. ¿Qué le dice Jesús? Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. San Agustín comentando este pasaje, dice que en ese momento quedaron la miseria y la misericordia. La miseria de esta pobre mujer y la misericordia infinita del Señor. Un Señor que tiene compasión de todos nosotros, pero eso sí, no quiere que pequemos. Porque el peligro al pensar en la misericordia del Señor es decir, entonces, como Él es tan bueno, yo voy a pecar, nada me va a suceder. El Señor le dice a la mujer, vete, vete en paz, yo tampoco te condeno, yo te perdono, pero no peques más. El tema de la misericordia del Señor es un tema preciosísimo, que ojalá nosotros frecuentemente lo saboreemos, lo vivamos y dialoguemos acerca de esa misericordia infinita con los demás. Nos cuesta mucho creer en la misericordia del Señor porque somos muy duros, porque somos muy poco misericordiosos. Y tenemos una tendencia ya profunda de medir al Señor con nuestros criterios. De creer que Él más o menos piensa como pensamos nosotros y actúa como actuamos nosotros. Yo encuentro en mucha gente consagrada una gran dificultad para creer en la misericordia del Señor. Y esa es la gran necesidad. Yo pudiera decir que la santidad de una persona se mide por la confianza que tenga en la misericordia del Señor. Ese sería un test muy bueno. La persona que está muy cerca del Señor, que ha ido conociendo su corazón, que ha ido descubriendo cómo es su amor, cuando cae no se aleja de él, ni aplaza el volver al Señor, sino que inmediatamente se lanza a sus brazos con dolor para pedirle perdón con la seguridad de que va a recibirlo. La persona, en cambio, que no conoce mucho el amor del Señor, que no está muy cerca de ese amor, cuando cae, empieza a dudar, empieza a atormentarse, a preguntarse qué será de mí si me perdonará el Señor. No se habrá enojado conmigo, no me habrá rechazado. Una de las personas de los santos que más ha creído en el amor misericordioso del Señor es Santa Teresita. Ella se entregó al amor misericordioso, fue su consagración. Y ella tiene frases como esta. Ella dice que es como la pelotica de caucho, que cuando cae, rebota de nuevo a las manos del niñito de donde cayó. Vuelve a esas manos, no se queda en el suelo, rebota. Ella dice, cuando yo caigo, hago eso. Inmediatamente vuelvo a los brazos del Señor. Y he citado en algunas oportunidades, un pensamiento muy hermoso que leí en las obras completas, en una carta que ella escribe a un sacerdote. Este sacerdote le escribe a la santa muy preocupado por sus fallas, está muy preocupado por su pasado, está angustiado porque no sabe si ha sido perdonado por el Señor. Y la santa le dice que haga Él como los niños, que cuando disgustan a su Padre, se lanzan inmediatamente a sus brazos y le dicen, castígame con un beso. Un pensamiento precioso. En lugar de quedarse por allá, dudando del amor del Señor, preocupándose por lo que ha hecho, con una angustia de si será perdonada o no, la persona que ama al Señor se lanza a sus brazos y le pide que la castigue con un beso. Es un pensamiento muy profundo, ¿por qué? Porque todo pecado es contra el amor. Y lo que repara el pecado es el amor. Y el amor nos lo comunica el Señor para emplear nuestro lenguaje humano con un beso, un beso de amor. Si el Señor nos derrama su amor en una manifestación de caridad, pues con ese amor desaparece todo lo que era pecado en nosotros. Recuerden que cuando Él perdona a la pecadora en la casa de Simón, cuando es criticado inclusive por aquellas personas, el Señor dice, se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. El secreto para uno conseguir el perdón del Señor es amar al Señor. Santa Teresita decía también que con un acto de amor quedaba todo reparado. Un acto de amor. Nada se gana la persona con quedarse por allá, afligiéndose, dudando, preocupándose. Con eso no va a arreglar nada. Pero si viene al Señor y ama al Señor con su amor y cree en su amor misericordioso, pues va a ser inmediatamente perdonada. Yo le recomiendo mucho, para su reflexión personal y cuando hablen de la misericordia del Señor, esa lectura de las parábolas de la misericordia que encuentran en el capítulo 15 de San Lucas. Con esta introducción, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. ¡Qué maravilla que el cargo que le hagan a Jesús es el de acoger a los pecadores y comer con los pecadores! Estos hombres duros, estos fariseos que llevan a una pobre mujer para que la pedreen, ellos no pueden entender la misericordia del Señor con el pecador. Lo que decíamos ahora, nos cuesta mucho creer en la misericordia del Señor porque tenemos un corazón de piedra, porque somos muy poco misericordiosos. Y el Señor contesta a esta acusación con esas tres parábolas maravillosas. La oveja perdida, la dragma perdida, y el hijo pródigo, un título mal puesto como dice un exégeta, porque en lugar del hijo pródigo hay que hablar es del padre pródigo, el padre pródigo en misericordia, en bondad infinita. En estas tres parábolas hay un hecho constante que nos habla de la alegría del Señor al perdonar. El Señor goza perdonando. Quizás nunca nos hemos imaginado esto. Quizás hemos pensado, bueno, Él perdona porque dicen que es misericordioso, pero eso debe hacerlo ahí un poco de mala gana, ¿no? Porque no hay remedio, porque toca, ¿no? El Señor es amor y todo lo hace por amor, y cuando perdona, perdona con amor. Y todo acto de amor produce gozo, y Dios goza perdonando. ¿Qué dice el pastor que encuentra la oveja perdida? Cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros. Fíjense bien, contento sobre sus hombros. y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Y dice el Señor, de igual manera habrá más alegría en el cielo, en el corazón de Dios, por un solo pecador que se convierta que por las noventa, por los noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. Si nosotros fuéramos los pastores, al encontrar a esa oveja perdida después de caminar harto para hallarla, pues le habríamos dado una paliza. Eso es lo que fácilmente habríamos hecho. decirle, bueno, yo la voy a salvar y la voy a volver, pero tome su paliza primero. ¿Qué nos dice el Evangelio? Cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. En la parábola de la dragma perdida ¿qué sucede? Cuando la mujer que la ha perdido encuentra esta dragma, convoca a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la dragma que había perdido. Del mismo modo, os digo, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. De modo que el cielo vive de fiesta, porque hay una constante conversión de pecadores. Es una fiesta constante en el cielo, en el corazón de Dios, nuestro Padre, en los ángeles, y no se diga en los justos que recuerdan su realidad de pecadores. El cielo vive de fiesta por el arrepentimiento nuestro. Y en la parábola del Padre pródigo con aquel hijo descarriado, pues todavía hay algo más. No nos vamos a detener en la parábola que conocen mucho, sino en este enfoque que estamos haciendo, la alegría del Señor al perdonar. en el estando él todavía lejos, le vio a su Padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. Piensen ustedes en lo que había sido para este Padre la ausencia de su hijo. un hijo, el menor, el más querido, que un día se presenta a pedirle la herencia materna para ir a gastar ese dinero en un país lejano viviendo de una manera desordenada. Pasaron los días, pasaron los meses, no volvía y este Padre todos los días estaba esperándolo. Dios nos espera siempre. El Señor se está reflejando de una manera muy pálida, claro está, porque tiene que ser pálida toda comparación en esta parábola. Es el Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, como lo llama San Pablo, que está siempre esperando el retorno de su hijo. Cuando este Padre un día ve que el hijo viene y lo conoce porque es Padre, porque por la forma exterior no habría podido conocerlo, ¿qué hace? No va a coger el fuete para guardarlo con un castigo, no se aleja para manifestarle su enojo, su dolor. Hace algo maravilloso, levantándose, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. entre los judíos correr era una persona indigna de una, era una cosa indigna de una persona noble. Pero este Padre olvida aquí su nobleza y corre, porque el amor hace correr a la persona. Tiene que ir a encontrar a su hijo lo más pronto posible. No se queda allí sentado esperando a que venga el hijo, corre a buscar al hijo, corre al encuentro de su hijo. Y lo abraza y lo besa efusivamente. Yo siempre he visto en este abrazo y en este beso no solamente el perdón que el Padre da a su hijo, sino la sanación interior de este hijo. El Padre va a celebrar enseguida como lo veremos una fiesta. Si este hijo no hubiese recibido la sanación interior de su Padre y solamente el perdón habría estado abochornado en esa fiesta. Pero aquellos besos efusivos que recibe de su Padre, aquel abrazo estrechísimo, sanan su complejo de culpa, sanan su interior de pecador. Y por eso puede después disfrutar ya de la gran fiesta que va a celebrar su Padre. El Padre no se contenta con estrechar a su hijo, con besarlo efusivamente y echarse a su cuello, sino que dice traer a prisa el mejor vestido y vestirle. Él venía cubierto de harapos. Ponerle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Estas son las manifestaciones de la recuperación que recibe el hijo de su nobleza anterior. Ese anillo y esas sandalias son entre ellos los distintivos del noble. Él viene con pies descalzos, viene sin anillo, todo lo ha perdido. El Padre le devuelve todo esto para que se sienta de nuevo el hijo en la casa de su Padre. Traer el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta, nos dice el texto sagrado. Aquí el Padre no solamente se alegra al encontrar de nuevo a su hijo perdido, como se alegró el pastor y como se alegró la mujer cuando encontraron la oveja perdida y la dragma perdida. Aquí el Padre va mucho más lejos, celebra una fiesta, era una fiesta de esas rumbosa, con músicos, con invitados, con novillo cebado, con todas las de la ley. La fiesta mejor que se celebró sin duda en esa casa. ¿Por qué? Porque había vuelto el hijo que estaba perdido. Preguntémonos cuál es el concepto que nosotros tenemos de la misericordia del Señor. ¿Hasta dónde creemos y confiamos en esa misericordia del Señor? ¿Cuál es nuestra conducta cuando tenemos la debilidad de pecar? La gracia que vamos a pedir en esta tarde es la de empezar a creer ciegamente en la misericordia infinita del Señor. en darle al Señor la gloria de nunca dudar de su misericordia, de creer ciegamente en el perdón infinito del Señor. Esta visión de la misericordia del Señor no va a servir en manera alguna para que nosotros cometamos entonces fácilmente el pecado. La reflexión la lectura de esos capítulos 30 y 31 de Jeremías el título que tienen es el libro de la consolación. Esta monjita tenía su director espiritual y cada ocho días iba le decía padre mire el Señor me dijo esto esta semana y ese confesor era un hombre muy serio y no le prestaba mayor atención le decía bueno sea muy humilde y ore mucho pero no le comentaba todas esas revelaciones volvía a la monjita después con las otras revelaciones de la semana y se encontraba con el mismo padre seco que no le decía nada que no la lavaba ni le decía usted sí que va bien qué bueno para usted que tiene esas revelaciones nada hasta que un día ya la monjita brava fue y le dijo al Señor bueno tú vas a tener que arreglar esta situación este padre no me cree tú me vas a dar una señal para que él me crea y el Señor le dijo bueno a ver qué señal quieres y la pobre inocente le dijo Señor muéstrame un pecado oculto del Padre para que al yo contárselo pues no le quede duda de que tú si me hables y el Señor le dijo pecados del Padre yo no recuerdo ella confundida fue y le contó al Padre le dijo mire lo que me ha pasado y el Padre le dijo hoy sí le habló el Señor el texto que encuentra uno en la Sagrada Escritura con frecuencia es ese ya no me acordaré de sus pecados es para lo único que tiene mala memoria el Señor para nuestros pecados y fíjense en entonces la tontería de la persona que vive siempre recordando los pecados pasados y amargándose con ellos ella con tan buena memoria frente al Señor que tiene mala memoria para eso lo más opuesto al Señor es una pérdida de tiempo no estén acusándose de lo que ya se acusaron eso ya está perdonado el Señor perdona para siempre y no vive recordando esos pecados ni echándolos en cara está bien que uno al pensar en su pasado pues sienta más necesidad de amar mucho al Señor por lo mismo que no lo amó antes pero no para amargarse ese recuerdo ha de servir para amar más al Señor para creer más en su amor pero no para amargarse no hay que vivir alimentándose de esos recuerdos dolorosos del pasado eso obstaculiza mucho la santificación eso impide mucho la experiencia del amor del Señor grandes santos que han tenido experiencias muy profundas del amor del Señor fueron grandes pecadores y eso no fue obstáculo un San Pablo un San Agustín una María Magdalena un San Francisco de Asís todas esas personas tuvieron sus fallas que obstáculo fue ese para que el Señor después los llenara de su amor ninguno el Señor goza perdonando y lo que es obstáculo para la santidad es no creer en el amor del Señor ese es el gran obstáculo dudar de su amor misericordioso creer que Él es como somos nosotros yo quiero darte muchas gracias Señor por tu amor infinito por tu misericordia que no tiene límites tu profeta Señor decía que iba a cantar eternamente tus misericordias todo Señor las cantaremos eternamente porque al llegar al cielo nos daremos cuenta de tu misericordia infinita de lo bueno que fuiste con nosotros de lo bueno que ha sido con todos gracias porque nos has perdonado Señor gracias porque no conoces el rencor gracias Señor porque nunca nos rechazas al contrario siempre nos esperas gracias por la alegría con que nos perdona Señor enséñanos a conocer tu corazón enséñanos a creer en tu misericordia Señor y a confiar ciegamente en ella gracias Señor